Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Sé para siempre tu héroe en el mar Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Estaba así en mano y mano en mí Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Sé para siempre tu héroe en el mar Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Sé para siempre tu héroe en el mar Hoy te prometo amor eterno Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amén.